El Centro Infantil Laboratorio CIL de la UCR abrió sus nuevas instalaciones en la ciudad de la investigación frente al edificio de Ciencias Sociales. Como parte del programa de extensión docente de la Vicerrectoría de Acción Social, el centro continúa trabajando por el bienestar de niños y niñas. Cuenta con personal docente especializado en educación preescolar, profesionales en psicología, trabajo social y procesos comunicativos que promueven un desarrollo integral de la niñez. Representa la continuidad de un proyecto sumamente importante que tiene prácticamente 34 años de existencia en la Vicerrectoría que desde el inicio nació marcado por el interés de dar una formación integral basada en el respeto y en los derechos humanos de la niñez costarricense. Entonces, esto refuerza un proyecto vital para la Vicerrectoría de Acción Social y reafirma el compromiso que tiene la Vicerrectoría y la Universidad de Costa Rica con un sector tan importante que es la niñez costarricense. Uno de los objetivos del centro es brindar apoyo a las familias de la comunidad universitaria y en general, a fin de posibilitar a las madres, padres o personas encargadas a combinar la crianza y desarrollo de sus niños y niñas con sus actividades laborales o personales. Los objetivos del centro infantil laboratorio, el principal que tenemos es salvaguardar la integridad de los niños y las niñas y que crezcan en un ambiente óptimo para su desarrollo y que sean personas felices, que busquen un país mejor y más democrático. Las ventajas de contar con una nueva infraestructura, pues desde luego es un espacio pensado por y para la niñez. Por tanto, como podrán observar, todos los espacios están dispuestos de forma que sean accesibles para los niños y las niñas especialmente. El CIL cuenta con comedores, ludoteca, enfermería, además de salones de clases ajustados a las necesidades de las niñas y los niños. Ofrece tres tiempos de alimentación, así como la posibilidad de seleccionar horarios de asistencia. Esto genera en la niñez espacios para el desarrollo de sus potencialidades. Para más información, comuníquese a la dirección electrónica cil.vas.ucr.ac.cr o al teléfono 2511-2700.